Un amor verdadero Pasión de mil amores Es para siempre Yo no me puedo sacar a esa mujer de la mente Pero cuando el poder Si no hay boda, no hay negocio La mentira Y siento que me estoy casando con una extraña Y el odio se impone No sé si no es por las buenas, será por las malas El destino es incierto Filmada totalmente en Puerto Rico Pasión de mil amores Domingo a las 8 por Televundo Tu canal ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?